¡Ey! ¡Minecraft! ¡Wow! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Rrrr! ¡Rieee! Sí, sabes que ya llevo días buscándote Tengo que lograr picarte hoy ¡Minecraft! Vi que tu brillo estaba llamándome Ilumina la rabín que voy Tú, tú eres el flit y yo soy el metal Me voy acercando con una enderpearl Solo con lanzarla ya estoy cerca tuyo ¡Oh yeah! Ya, ya me he cranteado el pico de metal Y con las antorchas no preciso más ¡Estará encapado un celocuro! ¡Diamantito! Quiero picar tu lindo oro, diamantito Extraer toda tu mena con mi pico Y estar cheto pa' vencer al enemigo ¡Diamantito! Quiero hacerme la armadura diamantito Explorar la mineshaft que es un laberinto Y hacer que todo mob se quede extinto ¡Pica, pica, 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 pica! Quiero llevarte mi espada, quiero ser un mito ¡Wow! Poder picar la obsidiana ¡Wow! Para un encantamiento Este sitio, este sitio restón Ya me cansé de construir todos esos circuitos ¡Wow! La restón me tiene frito ¡Wow! No me sirve en este sitio ¡Wow! Si el aldeano está mirando ¡Wow! Lo adquiero intercambiando Fortaleza o villa Mazmorra o lamina No lo conseguí comprando Es una timada Las herrerías voy robando Yo soy un piltrafa Encuentras una nena en medio de la oscura cueva ¡Pica, pica, pica! Pa' ver cuántos diamantes salen Si yo no tengo prisa Pueda verla va debajo Logro un tesoro con este trabajo Picando y picando Yo te voy minando Yo me voy chetando Poquito a poquito Cuando yo te agarro Con esa firmeza Mis ojos resplandecen Esto es riqueta Picando y picando Yo te voy minando Yo me voy chetando Poquito a poquito Y es que esta belleza Me otorga fortaleza Y en la armadura También me da defensa Diamantito Quiero picar tu lindo oro Diamantito Extraer toda tu mena con mi pico Y estar cheto pa' vencer al enemigo Diamantito Quiero hacerme la armadura diamantito Explorar la mineshaft que es un laberinto Y hacer que todo mob se quede extinto Pica, 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 pica Quiero llevarte mi espada Quiero ser un mito Poder picarme obsidiana Para un encantamiento Este sitio Este sitio Este sitio Reston Ya me cansé de construir Todos esos circuitos La Reston Me tiene frito No me sirve en este sitio Diamantito Ante cualquier cosa Eres lo más bonito Voy a encontrarte Y dejarte guardadito Para que mi estirpe Que se quede contigo Picando y picando Yo te voy minando Yo me voy chetando Poquito a poquito Poder picarme obsidiana Para un encantamiento Este sitio Este sitio Y dejarte guardadito Amigando y picando Yo te voy minando Yo me voy chetando Poquito a poquito La Reston Me tiene frito No me sirve en este sitio ¡Gracias! 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 La mina se va a hacer 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 La mina se va a hacer